La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Desde Roma o desde cualquier lugar donde esté el Papa Tiene autoridad sobre todas las iglesias que peregrinan y que constituyen la única iglesia de Jesús Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia Y no digamos de los hermanos evangélicos Miles y miles de denominaciones no tienen unidad ¿Dónde está la iglesia de Cristo en la tradición protestante? Adventista, testigo de Jehová, mormones, pentecostales, luteranos, anglicanos, calvinitas, diversidades, denominaciones ¿Dónde está esa iglesia única? ¿Dónde está esa iglesia única? ¿Dónde está esa iglesia única? En el siglo XXI, hermanos y hermanas, la iglesia católica Primero debe fortalecer su unidad interna Fortalecer su unidad interna Vivir esa unidad interna Vivir esa unidad interna Sentirnos una iglesia Y que así sea, hermanos y hermanas Una iglesia en comunión permanente Por ejemplo, hermanos, nosotros sabemos que Porque no existe esa comunión profunda, vinculante Entre la iglesia dominicana y la iglesia haitiana Católica Debemos trabajar por una comunión más intensa, hermanos y hermanas De la iglesia dominicana y la iglesia haitiana Que se reúnan con cierta frecuencia en las dos conferencias Que en momentos difíciles sepan reunirse Y producir una palabra Yo esperaba, por ejemplo, con esa crisis que hubo El cierre de la frontera Una reunión de la conferencia episcopal dominicana Y la conferencia episcopal haitiana Y emitir un documento Dando un signo de unidad Porque somos una iglesia, hermanos y hermanas Una iglesia que peregrina en diversidad Como dice el Apocalipsis, Juan Diversidad de pueblos y de naciones Pero es una iglesia La iglesia católica que peregrina en Roma Que peregrina en República Dominicana, en Haití Entonces debemos fortalecer la unidad, hermanos y hermanas De la iglesia Somos una iglesia No una iglesia dominicana independiente Por ejemplo, de la iglesia De la iglesia Que no tiene que ver nada con ninguna otra iglesia No Entonces yo pienso, hermanos y hermanas Que nosotros, los católicos dominicanos Y los católicos que peregrinan en Haití Debemos fortalecer la unidad eclesial Somos una iglesia La iglesia de Cristo Fundada en Pedro Yo pienso que lo primero es Fortalecer la unidad de la iglesia católica Sentirnos realmente iglesia Y que somos uno Somos uno Y ya ir rompiendo como barreras Que es un tema interesante Por ejemplo Haití está aparentemente como peregrinando solo En esta dificultad como iglesia El Papa puede ordenar, por ejemplo Un francicano Un dominico Un carmelita Y que vivan juntos en Haití Juntos Aunque tienen que ser los francicanos solos No, hombre No Hay que ellos somos Hay una crisis de vocaciones Pero en el mundo Un jesuita En el mundo Un francicano En el mundo Un dominico Cuatro hermanos De diferentes congregaciones En Haití A trabajar juntos Para evangelizar Y digo que la liberación de Haití Está en la iglesia católica Entonces hermanos y hermanas Fortalecer Hay que fortalecer la unidad De la iglesia católica La unidad interna La unidad interna de la iglesia católica Gravitando permanentemente En la figura de Pedro Y segundo hermanos y hermanas Segundo La unidad de todos los cristianos Bajo el manto de la Santa María Iglesia Católica Yo sé que para la tradición protestante La tradición De los ortodoxos Toda una pretensión Bueno y por qué Por qué bajo el manto de la iglesia católica Bueno Por este texto Tú eres Pedro Y sobre ti edificaré mi iglesia La iglesia católica no son iglesias nacionales Como la iglesia ortodosa Una única iglesia católica Que peregrina en República Dominicana En Puerto Rico Pero una única iglesia Entonces unificar La conciencia creyente Cristiana Bajo el manto de la iglesia católica Y respetando la diversidad Por ejemplo La gran tradición ortodosa Con solituria Respetamos eso Pero que haya Un eje Que nos unifique Y ese eje es Cristo Eje es Cristo Y luego Pedro Hermanos y hermanas Cristo y Pedro Porque Jesús lo sabe todo Los evangélicos Todos creen en Cristo Están unidos Se unen los evangélicos Los pentecostales Con los adventistas Los testigos de Jehová Todos predican a Cristo Todos hermanos y hermanas Pedro es fundamental Y luego que nos Unifiquemos los cristianos Bajo el manto de la iglesia católica La única iglesia Que tiene como todas las estructuras Hermanos y hermanas De un pueblo La teología De la iglesia Como pueblo de Dios Es fundamentalísima El pueblo Necesita una cabeza Hay un pueblo En la faz de la tierra Que no tenga un líder Una líder Que unifique Un primer ministro Un jereño Un presidente Todo conglomerado humano Necesita Un ser Que lo unifique Eso está en la iglesia católica Pedro Nos unifique Y una vez que estén Unificados Todos los creyentes Bajo el manto De la iglesia católica Trabajar hermanos y hermanas Todos los creyentes cristianos Trabajar para unificar La conciencia creyente En un único Dios En el único Dios vivo y verdadero Que es el Dios de los cristianos Esta idea Que se está vendiendo Mucho En esta Modernidad Que todas las religiones Que son iguales Que son diferentes caminos No hermanos y hermanas Hablamos los ojos El único camino Para llegar A Dios Jesús De nacer Yo soy el camino No un camino El camino Hermanos y hermanas Y además Yo no sé Si aquellos que dicen Diferentes religiones Creen que en el cielo Hay un panteón de dioses Por lo menos Yo creo Que todo cristiano Cree Que solo existe Un Dios único Y verdadero Un único Y verdadero Dios uno y trino Y ya Luego Si existe Un único Dios En el cielo A quienes vamos A adorar todos Como hacemos en la tierra Entonces los católicos Los católicos Debemos trabajar Por unificar La conciencia Creyente En un único Dios Vivo y verdadero El Dios De Israel La unicidad De Dios Hermanos y hermanas Es Una invitación A buscar La unicidad De Dios Aquí en la tierra Esto que muchos Repito Católicos Inclusive Diferentes religiones Y no Tenemos que Trabajar Por unificar La conciencia Creyente En el cielo No va a haber El Dios De los musulmanes El Dios De los judíos El Dios De los cristianos Que es nuestro Dios El único Dios El Dios El Dios De los budistas El Dios No, no, no Entonces La convicción De que solo existe Un único Dios Verdadero El Dios De los cristianos Debe llevarnos A nosotros A la misión Y a misionar Con los hindúes Con los budistas Con los musulmanes Con los judíos Unificar La conciencia Creyente El único Dios Verdadero Entonces hermanos Hermanas Para mí Esto es fundamentalísimo Como católico Este texto Y la cátedra De Pedro Y la función Fundamental De Pedro Es realmente Guiarnos Presidirnos En la caridad Como decía San Ignacio De Antioquía Presidirnos En la caridad La iglesia De Roma Y Hacer posible Hermanos Hermanas La unidad Del pueblo De Dios Esa unidad No existe En la iglesia Ortodosa Hermanos En la iglesia Ortodosa Son iglesias Nacionales Independientes Y no decir Nada De la tradición Protestante Son miles Y miles De denominaciones La única iglesia Que conserva Realmente esta unidad Pero que no la estamos Viviendo A profundidad Es nuestra Santa Madre iglesia Católica Edificada Sobre la Columna De Pedro Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré Mi Mi iglesia No mis Iglesias En plural Mi iglesia El único El único Pueblo De Dios Los hermanos Hermanas Trabajemos Por unificar La conciencia Creyente En el único En el único Dios Vivo Y verdadero Y unifiquemos La conciencia Creyente En el nuevo Pueblo De Dios En el nuevo Pueblo De Dios Que se constituye Y se realiza En la santa Madre iglesia Católica Presidida En la tierra Por Pedro Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad. Amén. 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 Amén.